Música Que tal amigos de Poder PDA El día de hoy tenemos un unboxing rápido del ZTX2 Es un dispositivo de gama baja Pero pues básicamente es un equipo muy económico de mil pesos Telcel lo venden amigo Kit Movistar en México también lo ofrece ahorita Es un dispositivo Android Con Android 2.3 Y la verdad es que no está tan mal Digo la primera vez que lo tuve en las manos Pues si, como que no soy mucho de saber detectar Si un smartphone a primera vista Sobre todo en gama baja va a ser bueno o malo Pero la verdad es que no me puedo quejar Ahorita lo vamos a abrir El dispositivo nos lo mandó ZT de México hace poco Para estos análisis Junto con otros dispositivos ZT Que también ya les estaremos platicando Bueno, este es el dispositivo Se lo voy a acercar un poco Como pueden ver Pues es básicamente plástico Sus especificaciones no son nada sorprendentes Tiene una cámara de 2 megapíxeles En la parte trasera Una pantalla QVGA Básicamente su batería es de 1200 miliamperes Pero bueno, vamos Cuesta mil pesos Realmente es un dispositivo interesante por esa cuestión Y pues falta ver a fondo un poco más En un análisis mano a mano En los próximos días Para ver realmente que tan bueno está este smartphone de ZTE Vamos a ver que más trae la caja En la caja también encontramos Este cargador Nada raro Bueno, en realidad es la primera vez que veo uno así Que tiene esta forma como de L Ahí lo pueden ver Y bueno, este es el cargador Por acá tenemos la batería Los 1200 miliamperes que les decía Ahí está la batería Por acá tenemos el cable micro USB Y finalmente tenemos los audífonos Que igual pues no son de la mayor calidad Pero bueno, trae audífonos En esta nueva tendencia de estos últimos meses Que incluso equipos de Gavalta ya no traen audífonos Es un punto a favor Para ZTE Y finalmente el paquetito de manuales Referencias Y la paquetería de papel de Telcel Y bueno amigos Esto es el ZTE X2 Estén pendientes porque vamos a hacer un análisis Un poquito más austero que de costumbre Pero al final de cuentas es un análisis Para saber que tal está este equipo Le vamos a instalar el software habitual Y vamos a ver algunas cosillas por ahí Pero por ahora esto es todo Esto fue nuevamente el unboxing Estén pendientes No olviden suscribirse a nuestro canal Y darle like a nuestros videos Esto es Pasión Móvil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.